Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal a un nuevo video para Fredbear and Friends Reboot Esto va a ser el tercer video y yo creo que aquí podremos llegar al final de la historia En teoría nos queda enfrentarnos con Fredbear, nos dijo que había desactivado a todos los demás animatrónicos Pero que ahora quedaban algunos de sus animatrónicos favoritos Yo apostaba por Fredbear, la verdad es que no se si habrá alguno más Ahí se ve al fondo, o sea se ve claramente que es la estrella del espectáculo No me enrollo más, vamos a darle a Continue Nos dejaron una nota que ponía Find Me, tenemos que encontrar algo o alguien Y aparte también tenemos que buscar, se supone, la combinación de la puerta para poder escapar de este establecimiento También falta un poco por resolver Aquí estamos, falta un poco por resolver ¿Quiénes son los que nos están hablando por teléfono? Ok Ok Vale, ya lo vimos Vale, tranqui ya Ok, tranqui Dice que es una prueba, una prueba, una pista ¿Qué es eso? Un taser Dice que podría ser útil Sí ¿Nos han dejado un taser ahí? Vale, vamos a echar un vistazo a las pantallas A ver quién está por aquí Las pantallas no son muy útiles Pero ahora de primeras Vale, hay Ah no, claro, esos son los animatrónicos desactivados Ahí está Bonnie Y ahí se ha caído No, este es Puppet Porque al que no hemos visto desactivarse sale en el esqueleto Pero imagino que estará desactivado también No veo a nadie más Lo que no es es ahora donde tenemos que buscar pistas No, no parece que las cámaras vayan a ser muy reveladoras La verdad es que, o sea No No lo han sido Seguimos teniendo la linterna No sé por qué me da que algo va a salir de ese espectáculo Pero es G To use the taser Eso puede estar guay ¿Es ilimitado? Oh, oh ¿No es ilimitado? Porque acabo de gastar la carga Esta es la habitación de empleados No tenemos nada Animatronic control Esta palanca aún no la hemos utilizado para nada Lo cual me desconcierta un poco Podría ser importante en esta etapa Cerrado Es el baño de todos modos Tampoco creo que vaya a haber grandes revelaciones ahí No cojo las tintas Porque ya las cogimos todas En el primer vídeo, por cierto Vale, he vuelto a sacar el taser yo, eh Supongo que tendrá un tiempo de recargarse Y lo acabo de gastar Vale Seguimos buscando ¿Qué tal, Foxy? Compañero, ¿cómo te encuentras? Te has quedado de piedra Una nota No, esta nota ya la vimos Es la de siempre El teléfono no funciona Esa sienta es la de siempre Estaría muy bien Foxy, a ver, esto es un... Es un testeo, ¿vale? No ha pasado nada Aquí están Freddy y chica Es brutal, moló un montón cuando chica se acercaba hacia nosotros corriendo ¿Qué tal? ¿Estás triste? Yo aún sigo con esperanzas de encontrar a Ashley, la verdad ¿Ahí se ha visto algo o no? Es el foco Bonnie y Puppet Aun quietos, es que son... Son escalofriantes, eh Vaya que si lo son Puppet, ¿guardabas algo aquí? It's me ¡Wow! Vale Y una nota Puppet, que travieso eres Aunque no creo que haya sido Puppet ¿Qué pone? Mi espalda Está en la esquina Eso yo creo que es Fredbear ¿Lo habéis oído? ¿Viene a por nosotros? ¿Sabe dónde estamos? Viene Fredbear ¡Oh! ¡La madre me ha bajado! Quería esperar a utilizar el taser, pero... ¡Qué bruto! Vale Dice que Fredbear va a venir corriendo de vez en cuando a por nosotros Que cuando lo haga Muy deprisa Y que cuando lo haga Estemos preparados con el taser en plan Pero es que era mi idea O sea, mi idea era darle con el taser O sea, mi idea... Yo la estaba esperando, pero... Es que aún estaba lejos Pero... ¡Madre mía! ¿Lo habéis visto? Brutal ¡Brutal! Esta salida nada, ¿no? Digo, voy a... Porque estas son las zonas que me han faltado por revisar Esa es una ventilación Que no hemos llegado a entrar ahí Vale A ver Vamos a estar preparados Es que mirad Cómo mola, ¿eh? Vale, la cuestión es Mientras Fredbear Viene a por nosotros ¿Qué tenemos que hacer? My back is at the corner Le hemos despistado, yo creo Va lento Va lento La cosa es que no tengo ni idea De qué tenemos que hacer Habrá que buscar Mola muchísimo la voz de Fredbear Pero entonces yo creo que podemos descartar Que es cualquiera de las dos personas Que estaban al teléfono My back is at the corner Quizá tengo que darle con el taser a Fredbear Y entonces puedo revisar algo What is... The fuck Allí había otro ¿Lo habéis visto? ¡No! He pulsado la G He pulsado la G Os lo prometo Lo que no sé Es que a lo mejor No puedes pulsar la G Mientras tienes la linterna Vamos Vamos a testear Pero habéis visto Había otro más Yo creo que debe de ser el endoesqueleto Madre mía ¿Habéis oído como gritaba Fredbear? Vale, o sea Este find me me está sorprendiendo para muy bien O sea Tiene muchos detalles muy chulos Vamos a probar lo primero de todo Vale, find me lo que tú digas A ver A ver, si tengo la linterna Funciona el taser No sé, a lo mejor me he bloqueado Vamos a volver a esa etapa A ver qué es lo que pasa ¡Mirad! What the fuck Es el endoesqueleto Mirad, viene a cuatro patas ¿Le podemos dar con el taser también? Confirmamos que no Es el endoesqueleto Es que el jumpscare del endoesqueleto era distinto ¿Y cómo me libro entonces de este? Yo apostaría A ver, mira, me lo dicen aquí Es el endocluster Vale, tienes cuatro O sea, es correr Es correr O sea, fijaros A este le he encarado bien con el taser Y este simplemente es correr Es el endoesqueleto De hecho No sé si lo he llegado a decir Pero lo he pensado Hemos visto cómo se desactivaban muchos de ellos Pero al endoesqueleto No le hemos llegado a ver cómo se desactivaba Es porque no se ha desactivado De hecho, ha salido de la ventilación Vale, pero de este simplemente hay que huir La cuestión es ¿Qué tenemos que hacer? ¿Es simplemente sobrevivir? Es que no lo tengo claro, ¿eh? ¡Mirad esto! Tiene algo ¡Cámara 2! ¡Corre de aquí, corre de aquí! ¡Cámara 2! Vale, esperad ¿Cuál es la cámara 2? Es que por ahí viene Fredbear ¡Cámara 2! Es la de la esquina Vale ¡Sal de aquí, Liv! ¡Cámara 2! Espera, viene Ahí está, ¿no? Le hemos dado Le hemos dado Vamos a la cámara 2 Lo que espero es que no esté el endoesqueleto por aquí Porque antes andaba por aquí ¡Fuck! He muerto He muerto Porque solo puedo correr hacia aquí Vale La cosa es que tenemos que ir a la cámara 2 Lo que no sé es si lo tenemos que hacer en el orden Quiero decir No sé si es necesario O si puedo ir directamente ahora a la cámara 2 Yo creo que voy a... No, bueno, claro A ver Tendré que activar todo Y luego ir a la cámara 2 Pero bueno Hemos avanzado algo O sea Son pistas de donde se encuentran Las siguientes pistas Es como una especie de gincana Vale Lo que decía es Mi espalda está en la esquina Por así decirlo Y el único que se ha quedado parado en la esquina Ha sido Freddy O sea Yo creo que por ahí venían un poco los tiros de la nota Vamos a por la próxima Vale Cogemos la primera En teoría el endoesqueleto estaba por este pasillo Pero estaba yendo hacia el otro lado Así que no debería estar aquí Cámara 2 ¿Qué pone? Look up Otro papel Inside my head Dentro de la cabeza de uno Tenemos el primer número Es 6 Ahí está Fredbear Hay que mirar en la cabeza de los animatrónicos 6 Fuck Es que me da un miedo cada vez que hace eso Va a venir, va a venir Vale Springtrap ¿Lo tienes tú? Foxy 3 Behind the curtain 6 3 Y detrás de una cortina 6 3 Detrás de una cortina 6 3 Detrás de una cortina Fuck Ahí está el otro 6 3 Detrás de una cortina Esta cortina se ha movido 7 The safest place Yo creo que ese es el sitio con las puertas Espérate, a ver Era 6 3 7 6 3 7 Nos falta un dígito Por ahí está Fredbear Fuck Y por ahí viene el otro Qué tenso, eh O sea Brutal Brutal Me está apareciendo esta parte del juego Yo diría que es la oficina Pero en la oficina ya hemos cogido el número de Foxy No No, 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 no Me están encerrando Fuck No, también viene el otro Vamos por aquí 6 3 7 Tomado un escalfrío ahora mismo, eh 6 3 7 O esta que tiene las cadenas No Por favor, que no venga por aquí el endosqueleto 6 3 7 Vale, ya no está el número de Foxy, creo No sé si lo tiene ahí Una nota De second digit Fuck 6 3 7 3 Hemos muerto Hemos muerto Porque no le pudo hacer lo del taser No Qué susto Pero es 6 3 7 3 El segundo dígito es 3 ¿Puedo meterlo ahora directamente? Porque es que ahora solamente me queda volver a la puerta y meter los números No lo sé, la verdad Si fueras legales deberían dejarme 6 3 7 3 Porque si no tengo que repetir toda la secuencia Find me No, no te quiero encontrar porque ya lo tengo Press A to use 6 3 7 3 6 3 7 3 Correct Vale 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 Lo hemos conseguido Hubiera quedado más dramático si hubiera conseguido volver a la puerta Pero Yo qué sé Lo hemos conseguido Correct Se abre la puerta Ha venido gente A salvarnos La policía Y Eso fue Lo hemos encontrado Y esto fue todo Me encontraron Me rescataron Estaba libre de ese Pesadilla de restaurante Era tiempo de volver a casa ¿Ya está? No creo, ¿no? Es como una oficina Con un ventilador Marca de la casa Marca de la casa Marca de la casa La una de las que noviele de estar No te he Kirchando un No me haces No! 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 Pues anda que vaya Le ha intentado preguntar sobre lo que pasó Pero este estaba como en shock Recordando que sus amigos han muerto Que les han descuartizado Pero hay un agente de policía muerto Yo pensaba que a lo mejor me iban a acabar hasta empapelando Ahí está Fredbear Y al lado está el endoesqueleto Se acaba Vale Sinceramente me ha encantado Pero con este final espero que continúen con la historia Nos han dado una pista al final De que uno de los empleados de Fredbear Era William Afton O sea, W.Afton O sea que probablemente Una de las dos personas O la persona, es que la verdad es que no sé si era la misma persona Con la voz distorsionada o más de una persona Que nos estaban cargando de nosotros Era William Afton, quizás solamente era una persona Solo que a veces se distorsionaba la voz No, no, no No, no puede ser solo una persona Porque hubo una escena en la que hablaban entre dos Aunque ahora no recuerdo si la otra voz que sonaba era la de Fredbear Porque creo que lo vimos en el primer capítulo Seguro que vosotros os acordáis mejor y me lo podéis dejar en los comentarios Me ha encantado Me ha flipado el juego Me ha parecido brutal Me ha parecido que ha introducido Son las mismas mecánicas más o menos de siempre Un poco con sus variaciones y tal Pero no se ha estancado en hacer la misma mecánica La misma y repetirla Y un poquito más difícil Y un poquito más difícil, ¿no? Era como que había mucho juego con cada uno de los animatrónicos Era muy distinto Esta última tenía Seltaser Y la verdad es que Fredbear La sensación de Fredbear por ahí andando Era sensacional O sea, y la voz que tenía me gustaba muchísimo Y luego la historia O sea, verdaderamente le ha dado mucho peso a la historia Pero lo han dejado muy inconcluso Lo han dejado muy abierto En plan de que realmente simplemente hemos conseguido escapar Aún puede pasar algo más Vale Lo habéis visto en la ventana Se ha asomado To be continued Vale, me alegro Claro, es que es el capítulo 1 Claro, se me había olvidado Esto es el capítulo 1 Era Spring Bonnie Aunque por las orejas Ya se parecía más a Springtrap ¿Sabéis? Museum Tenemos los extras No, es Spring Bonnie definitivamente Spring Bonnie, a pesar de que lo aplastamos Ha vuelto Y ha venido a buscarnos a nuestra casa Molaría muchísimo que el segundo capítulo Fuera en nuestra casa O sea, que cambiase radicalmente Voy a ir entrando Cambiase radicalmente el escenario Y fuera en nuestra casa Me ha gustado muchísimo Aquí está Fredbear Mira, le podemos dar luz Para verle Eh, Fredbear, perdón Spring Bonnie Ya tengo un lío It's me Y aquí está chica Un poquito más de luz No les vendría mal Y me gustaría poder verles Como aparecen cuando te dan el jumpscare Que es con el Con el Con los ojos encendidos Eso queda muy chulo Mirad la ventilación Ese detalle De nuestro colega Chris ¿No? Se supone Y este es el endosqueleto Que es muy estilo Mangle Él no lo llama Mangle Así que bueno Vamos a respetar que lo llama Endosqueleto Por algún motivo Puppet Wow Así mola un montón Y Fredbear Fredbear Sí que aparece con los ojos Así se ve genial Fredbear Mola muchísimo Y mola muchísimo El detalle de los ojos Uno más Vale Es como el otro diseño De Freddy ¿No? Cambian algo más Aparte A ver Vamos a ver un segundo Porque creo que ya hemos visto A Freddy Si no me equivoco ¿Hemos visto a Freddy? ¿O no? Me lo he inventado Sí aquí está Lo que pasa es que este es como el Freddy Que está estático en En los pasillos Y el otro El otro ¿Cuál es? Porque había uno que se asomaba En los pasillos En las esquinas Ahora no recuerdo Donde te hemos visto compañero Vale pues Y este sí que es Spring No Es que tampoco llega a ser Spring Trap Yo creo Porque Tiene las piernas muy robóticas Y se supone que dentro de Spring Trap Es Spring Bonnie Cuando Cuando hay alguien dentro de su cuerpo Y muerto y aplastado Así que no podría ser ese Porque ahí no podría haber Unas personas Unas piernas humanas No lo sé Muy chulo Quiero Quiero escuchar vuestras teorías Quiero leer Qué os ha parecido este final Quiero saber Si tenéis ganas de ver Los próximos capítulos Cuando salgan A mí me ha dejado Súper buen sabor de boca Me falta continuar Con la historia Pero en plan bien O sea en plan de que Me ha gustado mucho Y me gustaría continuar Que nuestro protagonista Consiguiese desvelar Un poco de la historia O incluso quizá Vengarse Porque leches Se han cepillado A todos tus amigos Aunque yo todavía No descarto Que Ashley Siga viva Eso sería un giro Muy chulo Para más adelante En plan de que Ashley no está muerta Y tenemos oportunidad De rescatarla Estaría muy bien Me ha gustado mucho Quiero saber qué os ha parecido Y quiero saber si tenéis ganas De ver Más de estos capítulos Según vayan saliendo Y no me enrollo más Espero que os haya gustado Lo que sea Dejadmelo en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo